A pesar de todo, tenemos las dos palomitas, la pareja de palomitas en el tanque de nuestro vecino Luis. Mojadas. Desafiando, a lo mejor es un buen augurio que no va a llover más. ¿Le parece? No sé. Esas son cosas de campo que no entiendo. ¿Por qué estarán bajo las lluvias? Buen día. Buen día, Valeria. Es raro que estén bajo las lluvias. Pero no está lloviendo ahora. No, no, no está lloviendo. Ah, ¿se estarán lluviendo? No, yo llegué y ya no llovía. Y es más, hay como una cosita media celestona ahí. Está queriendo clarear. Exactamente. ¿A dónde ves celestona? Hay un manchón celeste. Usted hágame caso a mí. ¡Ay, Eduardo! Hágame caso a mí. Si yo le digo que hay un manchón celeste, hay un manchón celeste. Claro, viejo. Y además, mire mis dedos. Mire mis dedos. Cinco. Hay un manchón marrón ahí. Manchados de celeste, de tocar el cielo con las manos. Uy, vino charuteado. Eduardo, buen día. Va, mejor a Levité, va. ¡Va! Buen día, buen día. Eduardo, buen día. Me encanta el charuto. Me encanta el charuto. ¿Me permite ver sus dedos? ¿Vos? ¿Me permite ver tus dedos? Mamma mía. Los veo más verdes a los tuyos. Verde. Me encanta el verde. ¿Verde? A este le gusta el verde, ojo. Lo que pasa es que toca el pasto. ¡Ah! Ese se va al pasto. Claro. Yo no, yo tengo... Eduardo, ¿cómo ves esto? Pero le gustó, le gustó. Lindo. Este Eduardo tiene los dedos manchados de celeste. Mamma mía. Es el charuto. ¡Ja, ja, ja! Desayunamos charuto. ¿Vos de qué los tenés? No, yo de tintas de diario, negro. No, vení, vos tenés que decir. Otro de verde. A ver. Mamma mía. ¡Ah! Mire mis dedos. Bien, qué bien. Ahí le dice como el clavo todo mal. De dorado los tengo. ¿Sabe por qué? No, ¿por qué? De tanto tocar el bronce. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Es buena, es buena! ¡Muy bien! Somos Kiko y Kako. Es más bien verde el bronce, como se hacía. Sí, cuando al chavo le decían y decía todo mal. Y se hacían Kiko, Kako y no Kaka. ¡No, bueno! ¡Ay, no, volvió! ¿Con qué entró este Rosales, Valeria? ¿Qué tiene? La línea. Eres el doctor Chapatín. Se trae botella de vino, este de Navo se trae un vino. La lavé y la metí acá. ¿Te afanaste las uvas de Mendoza? No, no, estas son del chino. ¡Ah! No tiene moca, ella no tiene moca. Es del chino, pero que se lo vende un boliviano. Es del boliviano. Exactamente. ¿Ten ricas, quieren? Sí, lo tenemos. No, no, gracias. Hay que masticar la semilla, acordate. ¿Uva a esta hora? Sí, sí, es rico. Sí, es rico, rico. Lo único que... ¿Vos decís que hay que masticar a la semilla? No tiene semillas. Adentro tiene... No tiene. Ah, no tiene. Porque adentro la semilla tiene el reveratrol, que es lo que te da antioxidantes. La doctora Cinta hablando. Exactamente. ¿Y el reveratrol qué me da? Antioxidantes. Por eso el vino también. Ah. ¿Cómo sabe? Doctor Con. Doctor Con. ¿No es cierto que la semilla tiene reveratrol? No tiene semilla esta uva. Bravo. Perdón que hablo con la boca abierta. Bravo. Son artificiales, son de China. Hola, doctor Con. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Buen día a todos. Antes de hablar del veretrol... ¿Eh? Sí. Antes de hablar de los veretrol... Resveratrol, doctor. Del verestrol. Resveratrol. Ah. Bueno, les quiero mandar un saludo. ¿A quién? A Giuseppe Camisi. ¿Eh? Es un italiano que vive... Es un... Un italiano que vive en Long Chams. Sí. Vende uvas. Que me vende los zapatos. Ah. ¿Me vende los zapatos? Sí, me vende... Sí, le ponen la venda. Cangelini. Vende los zapatos. Cangelini, el doctor. El doctor Con. Cangelini. Cangelos, sí. Doctor, le pregunto, porque Eduardo no quiere comer uva hasta ahora. Dice que... ¿Es bueno comer uva hasta ahora? Eh, por supuesto. ¿Ves? Bravo, bravo. No, no sé, me parece que para la mañana... Otra, otra fruta. La uva es buena a cualquier hora del día. No, otra fruta. ¿La fruta es ligera? ¿Eh? ¿La uva es ligera? Sí, sí, se suelta. La uva es larga. Suelta. Todo lo que tiene fibra. La cáscara de la uva. El ollejo. Brapo. Brapo. Olejo. El ollejo. El ollejo que hace las fermentaciones. Que produce las licuaciones de todas las impurezas del intestino. Me parece que el doctor Connace hace mucho que se fue de Italia porque se ha olvidado un poco de Italia. Yo entiendo cómo el proceso... Cuénteme, o sea, yo en este momento acabo de ingerir un par de uvas. ¿Cómo es el proceso? En este momento, la saliva, que hace el bolo alimenticio. La saliva. La saliva, ¿de dónde sacaste? La saliva va y los cuarenta dientes. Produce en el bolo alimenticio el ochejo, el ochejo que es donde tiene los oxidantes. El resveratrol. Exacto. ¿Qué pasa? Bueno, lo que produce es las licuaciones al momento de la digestión para alargarle la cacona. Es mucho más fácil. No sé si quito un tetamén. Sale como piña. Luis, el doctor... El tema del doctor, vos tenés problemas, viste, con el acento y todo eso porque él habla un dialecto. Ah, del sur. Del norte. Casi austríaco. Usted es bérgamo. Bueno, no diría tan específicamente esa región. Ah, no, prefiriría, prefiriría, sí, Lugano. Lugano uno y... Sí, acá, nomás. Pasando por la Richeri, bajado, libera. Lugano uno y dos. Claro. No sé, no sé, ¿de dónde es Pistoia? ¿De dónde usted? Pistoia. Sí, está bien. Me gusta más Pistoia que Bérgamo. Me gusta más la Pistoia que Bérgamo. Es el trentino. Sí, ¿le puedo contar una historia? Sí, cuéntame. Que ocurrió en San Juan. Apareció un hombre en Zunga Roja. Opa. Que provocó un gran revuelo. Este lunes por la tarde, en la Plaza 25 de Mayo. Es una plaza muy importante. Sí. Y el reclamo de este ciudadano radicaba en que travestis estaban realizando su trabajo en zonas donde viven familias y cansado de hacer los pedidos formales, sin respuesta alguna, por supuesto, salió a la calle vestido como ellos. Hacer más daño que los travestis. Pero no es cualquier Zunga, es una Zunga hilo dental. Hilo dental. Y el tipo estaba en Zunga hilo dental y un maletín de laburo. El tipo salió a laburar de esa manera. Zunga roja. Entangado. Entangado. ¿Qué le van a decir? Hermano de un juez, aparentemente. Que tiene un culo feo, le van a decir. No, 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 no. No, bastante bueno. Pero, pero. No. ¿Qué? ¿Qué crees? Rosales. Señor. Rosales. No es el culito de Leniani. Bueno, no es el culito de Leniani. Basta. Toma, acá lo tengo. No, pero, este, provocó un gran revuelo. Mostrame, mostrame. No lo había visto, no lo había visto. ¿Qué le pasa? Déjame ver. Provocó un gran revuelo y además mucho apoyo, mucho apoyo en las redes sociales. Espera un poquito. Espera. Estamos tratando el tema de la zunga. ¿Qué quiere la uva? Para que se entienda, la situación es esta. Hay un lugar donde trabajan las travestis. El señor se queja, no tiene solución y dijo, salgo en zunga y maletín a protestar. Igual que los trabas. Igual que los trabas. De los travesales. Mal gusto porque las medias no le combinan con la zunga. Y no es para usar zapato acordonado. Bueno, Lucas Laciar es de Radio Sarmiento en San Juan. Es un periodista de allí de San Juan. Lucas, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, muy buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, querido? Gran abrazo. Estamos aquí con Novarese y todo el equipo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gusto. La verdad, bien. Bueno, cubriendo esa noticia que ha sido la más nombrada en la jornada de ayer. Ayer en la tarde, este hombre, Alberto Matar, de 74 años, cansado de hacer reclamos por las trabajadoras trans que están en la zona roja de la provincia de San Juan. Él vive acá, les comento, esto es Avenida Córdoba, es a seis, siete cuadras de Plaza 25 de Mayo, en pleno centro de la provincia de San Juan. Este hombre, este hombre, cansado de hacer los efectos reclamos y denuncias, ayer se la pidió una vecina, me estaba comentando recién. Se la pidió una vecina. Sí, sí, le preguntamos dónde la había cobrado, dónde la había comprado, incluso nos decía que lo han felicitado porque todavía, para la edad que tiene, tiene la cola muy parada. ¡Apa! Eso nos comentaba. ¿La vecina o el señor? Les voy a describir el lugar, mientras, bueno, él está hablando con otros medios de prensa que están acá. ¿Ah, que hay una conferencia de prensa del entangado? Sí, sí, prácticamente tiene la misma prensa que el presidente. Están todos los medios de acá en la provincia de San Juan, haciendo fila para hablar con Alberto Matar. Les comento, Alberto Matar no es un ciudadano normal. No, claro, no, eso no tengo cuenta. Estamos completamente excedidos de peso también. Escuchame una cosa, ¿y está entangado para la conferencia de prensa? No, no, ahora no, no la he traído a la tanga. Vamos a ver si después podemos ingresar a su casa y que nos la muestre. Ah, ok. Sí, para nosotros no es necesario, tampoco nos quedó claro. La subimos a las redes. Bueno, él nos comentaba que es hermano del juez Enrique Matar, un juez muy conocido acá en la provincia de San Juan, que es juez del tercer juzgado de falta. Así que imagínense el hermano de un juez haciendo esto. Debe estar muy contento el hermano. El juez está feliz, ¿no? Todavía no ha hablado con él y no le quiere hablar, dice. Mi pregunta es, ¿por qué está la comisión? ¿Lo detuvieron? ¿Por qué no puede salir en tanga a la calle el señor? Al parecer no. Les comento algo de lo que hemos estado hablando con él y vamos a ver si podemos hablar con él. Él nos decía que él creía que la misma ley que ampara a los trabajadores sexuales que están con muy poca ropa acá en la vereda de su casa, lo iba a amparar a él. Entonces salió a las 5 de la tarde a dar una vuelta por el centro. Claro, no hay igualdad de derechos. ¿Cómo es la historia? No hay igualdad de derechos. Los travesaños pueden hacer lo que quieran. No diga los travesaños. No diga. Los trabas. Las travestis. Las travesaños. Las travesaños. No, las travestis. Las travestis. Las travestis pueden salir. ¿Y el señor no puede? No, eso no me parece. Claro, digamos, como protesta, una protesta absolutamente pacífica, legítima. Y original. Estamos todos hablando. Y aunque no sea... Ya sabemos que te gustó. No, no, no. O sea, dejá... No, no me gustó. Acá un oyente... No lo había visto. No, desde el punto de vista estético no. No, acá un oyente explica, dice, que parece un Fiat y Ava. ¿Se acuerdan del Fiat y Ava? Sí, Fiat y Ava, sí. Caído de atrás. Caído de atrás, claro. No, desmiento categóricamente, no me gustó. Y sí. Bueno, y entonces, Lucas... Me gustó como método de protesta. Bueno, sí, les comento. Al lado de su casa hay un descampado que ha sido tapado hace poco, porque la verdad que quedaba un poco mal, un descampado en pleno centro. Ha sido tapado por estos carteles que se usan para las publicidades de campaña electorales. ¿Cuál es la queja de este hombre? Que hay una especie de puerta para ingresar a este descampado y ahí lo usan para trabajar justamente estas chicas. Recién estuvimos ingresando por ahí, estuvimos dando algunas vueltas. La cantidad de profilácticos que hay por metro cuadrado, la verdad que es incalculable. Incalculable no solamente eso, sino el olor y los demás desechos. En este momento está acá Alberto Mátar. Vamos a ver si podemos acercarnos a hablar con él. A ver si podemos hablar con Mátar. Sí, está hablando con otro medio, pero bueno, vamos a escuchar algo de lo que está diciendo. Dale. El hermano. Pero soy el hermano mayor. Claro. Lo va a putear. Y soy mayor y obro independientemente de mi hermano. Alberto, buen día. Estamos en vivo para acá. Una pregunta. ¿Por qué llegó usted a hacer este reclamo que, bueno, ha generado tanto que abuela, y ahora yo te hago la contrapregunta? ¿Por qué vos me estás consultando? Porque yo salí en tanga, ¿no es cierto? ¿Vos te enteraste las otras veces que yo he hecho el reclamo? No, no salió a la luz. No salió a la luz. Pero sí salió cuando yo me animé a poner una tanga. Y crea la población que no fue fácil ponerme una tanga. Ya les dije a lo anteriormente, es muy difícil caminar con una tanga. ¿Usted pensó mucho hacer esto? ¿Lo ha pensado durante varios días? Por supuesto que lo vengo pensando. ¿Dónde consiguió la tanga? No voy a comprometer a la gente, pero no la compré. ¿Es la primera vez que uso una tanga? Es la primera vez en la vida y espero que... Es muy soltero también. Es muy soltero también. Porque es difícil caminar con una tanga. Pero la voy y estoy dispuesto a seguir usando mientras no me desaloje en la zona de los travestis. Y esta noche vuelven a estar los travestis acá por esta zona. ¿Usted mañana vuelve a salir en tanga? Sí, señor. Y te voy a avisar. No sé cómo, pero te voy a avisar. ¿Nos vamos a enterar? ¿Vamos a poder hacer la cobertura? Sí, señor. Voy a volver a salir en tanga. Y no, se hacen de solucionarlo ahora porque es muy incómodo. Tengo que achicar la tirita para que no se me meto. Ah, la pelota. Hasta ahí no, parte de... Y claro, claro, la tirita es complicada. Se complica. Sí, sí. Este hombre, 74 años, recordemos. Hermano de un juez, por eso le consultaba el colega que había hablado con su hermano. Ayer, 5 de la tarde, salió a dar una vuelta en tanga por la provincia de San Juan y la verdad que fue una revolución. No, pero Lucas, quiero decir, primero felicitarte por las preguntas. Muy bien, muy bien. ¿Sabemos si el señor es casado, tiene familia? Sí, tiene familia. Tiene familia, tiene nietos. Justamente por eso le reclamo, sus nietos viven acá por calle La Prida, que sería aproximadamente a unas 4 cuadras de la casa de él. Vienen a jugar en bicicleta a su casa y él, bueno, nos había estado comentando que varias veces les ha tenido que pegar algunos cachetones porque él no los deja salir a andar en bici de noche porque justamente están los travestis. Y claro. La otra que le queda al señor es aplicar el dicho de guerra de Sun Tzu chino, ¿no? Si no los podés vencer, únetele. Bueno, claro. Me parece que es lo que está aplicando. No, únetele, ya está aquí en la tanga, puede salir a trabajar. Claro. Con ese culo no me la pagaron más. ¡Cero! No sé si les llegó a la productora, pero bueno, le estaba enviando por WhatsApp justamente una nota que hice yo con una trabajadora sexual anoche. La verdad que tiró unos títulos impresionantes porque nos decía que todos se quejan de ellas, que están trabajando acá, pero ellas cumplen una doble función porque también velan por la seguridad de la cuadra porque cuidan que nadie se meta a acabar a los autos, que nadie cometa ningún desmán, etcétera. Claro. Así que bueno, habrá que ver. Sería como una traba volante, digamos. Sí. Claro, exactamente. Habría que ver si les ponen un chaleco naranja para que ya directamente cobren doble sueldo, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, lo raro que a mí me sorprende es que queda detenido. O sea, la verdad que había una cosa antes que aquí en el Código de la Ciudad de Buenos Aires y en otros códigos. Los elictos. Claro, el ultraje al pudor público. O sea, ¿lo han acusado de algo o fue simplemente que lo detuvieron para evitar la protesta? O queda imputado de algo, justo imputado. Lucas, ¿queda con alguna situación? En la radio estuvieron justamente hablando con la comisaria primera encargada de este asunto y fue demorado por justamente cometer la contravención, en este momento no recuerdo el número, pero por cometer una contravención por violación a una ley en la cual se estipula que no se puedan hacer este tipo de actos. O sea, fue demorado algunas horas en la comisaría primera por exhibicionismo. Exhibicionismo. Exactamente. Cuando a él le consultamos más temprano, nos decía que, bueno, él pensaba que la misma ley que amparaba a los travestis lo iba a amparar a él. Los o las trabajadoras sexuales trans también hacen exhibicionismo en la calle. Exactamente. Si ellas tienen derecho, el señor Matar también tiene derecho. No sé, según mi visión. No somos todos iguales ante la ley. Sí, totalmente. ¿O hay algunos que tienen más derechos que otros? Tienen más pelos que otros. Rosales, pasa, la uva está cargada esa. Vino con uva cargada, una uva veloz vino realmente. No, no sé. Pero bueno, Lucas, muchas gracias. Gracias. Gran trabajo. Gran trabajo. Si tenés algún otro tipo de contingencia con el tema, nos avisas. Sí, no, vamos a estar atentos porque, bueno, seguramente, por lo que nos advirtió recién, no lo había dicho en las entrevistas anteriores, va a volver a salir. Así que tal vez puede llegar a ser noticia. Ayer hablábamos con las trabajadoras, nos decían que para ellas es la zona más segura porque en la junta suelen sufrir golpes, violencias, asaltos, etcétera. Pero bueno, acá el señor Matar, que es ingeniero agrónomo, él dice que no sabe mucho de leyes, pero que, usando su sentido común, creía que la ley que amparaba a los trabajadores sexuales de acá de la provincia de San Juan, que hacen exhibicionismo a altas horas de la noche, ¿no? Ahora, qué increíble, Lucas, estaba pensando lo siguiente, el señor Matar, por no ejercer la prostitución, es llevado preso, porque si el señor Matar estuviera ofreciendo su sexo, seguramente estaría en las mismas condiciones que los trabas, o las trabas. Las travestis. Sí, ¿no? Claro, exactamente. Qué bar. Podría quejarse y decir que no lo están dejando trabajar libremente. Seguro. Bueno, pero también esta es la incoherencia, ¿no? No se quiere reglamentar la prostitución, pero a su vez no se quiere permitir, no se quiere, digamos, somos, viste, es el... Híbrido ahí. Claro, entonces, digamos, yo nunca estuve a favor de la reglamentación de la prostitución, las propias prostitutas me explicaron el por qué, porque si no esto se favorece el negocio del proxenetismo, la coima con la policía, la represión, entonces digo, pongámoslo de acuerdo qué es lo que queremos hacer como país. A mí me parece que nadie debe, como única salida laboral, por obligación, entrar en la prostitución. Ahora, si alguien voluntariamente ejerce la prostitución, yo no tengo derecho al juzgamiento. Totalmente. Es una elección personal. Ahora, no queremos la reglamentación, no queremos que estén, pero quiero informarle que esto, digamos, es tapar la realidad con una mano. Es mi impresión, ¿no? Y también entiendo el reclamo del señor Matar, que dice, che, en mi barrio no, porque se complica la cosa. No, están los chicos. Y tiene razón. Ojo, lo vivimos aquí. Lucas, te despedimos, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por todo, ¿eh? Gracias, hasta luego y buen día para todos. Igualmente. No, lo que te decía, aquí en la ciudad de Buenos Aires lo hemos vivido. En este barrio, en el cruz. Hubo muchísimos vecinos que se quejaban, y la verdad es que con razón, a la mañana temprano, a las 7 de la mañana, 7 y media, cuando sacaban los chicos al colegio, se encontraban con los traveseños ahí en la puerta, llenos de preservativo. Un asco. Los tuvieron que sacar. En Flores, en la calle de Ramón. Los llevaron a Palermo. Ramón Falcón pasa eso. Yo digo, constitución sigue pasando y demás. Acá, ¿por qué no se reglamenta, no se pone bajo el amparo de la ley? Porque rompes un negocio fenomenal. En la boca de Palermo también. Las travestis y las mujeres que ejercen la prostitución no tienen que pagar un canon a la policía, a la vista, a todo el mundo. Hay muchas prohibiciones que no sirven para nada y que son negocios fenomenales por la prohibición misma. Pero no se pasa en una zona, digamos, como en otros países que tienen la zona de los prostitutas. Sí, la zona roja. ¿Sabés qué pasa? Eso termina con un negocio de algunos. Ah, una mafia se dueña de todo eso. Claro, digamos, hay un grupo de personas que van y les exigen a las travestis, a las prostitutas pagar. Entonces, si vos armás una cosa reglamentada con control sanitario, en Australia el ejercicio de la prostitución es una actividad reglamentada que paga aportes y pueden jubilarse. Pero además después hay todo un tema de salud, que en la medida que la reglamentás y la legalizás se puede controlar. Acá, en este país, se hizo, que yo sé que me va a ayudar algún buen abogado laboralista. ¿Las travestis de Palermo pagan impuestos? No. No. No pagan. No pagan impuestos. No hay control sanitario. La gente se acomodó. Pero había... Claro. Yo vengo de la ciudad de Rosario, que la de la Chicago, Argentina, tiene muchísimos orígenes. Y uno de estos era porque, siendo la ciudad portuaria el puerto de mayor exportación del trigo del mundo, la presencia de un puerto activo generó la presencia de prostíbulos en donde había controles sanitarios, libreta sanitaria, las mujeres para poder trabajar los prostíbulos tenían que hacerse un chequeo rigurosamente, y obviamente funcionaban pagando impuestos. Claro, esto... Es mucho mejor permitir y reglamentar que prohibir. A mí no me seduce pensar que una salida laboral es que una persona comerse su cuerpo. Pero es un problema mío. Yo no tengo derecho a imponérselo a otra persona. Pero hay gente que no está traumatizada ni obligada. Al contrario, viven muy bien algunos y algunas dedicándose a eso. La presencia de Almar, que es una mujer increíble. Almar es la asociación de meretricias argentinas, con quien uno aprendió... ¿Qué aprendiste? Aprendí esta cosa. Yo decía que la reglamentación no era una... Eso es bravo. Que la reglamentación no era un modo de legalmente explotar a una persona. Era un modo de protegerla. Pero perdón. Ahora hay gran ventaja también con los sistemas de internet. Digamos, porque se logra unir oferta con demanda sin muchos intermediarios. Eso es muy bueno. Pero espera, espera, espera. Acá no está en discusión la prostitución. En este tema concreto... No, claro. No estamos hablando de... Aquí las travestis, las trans, tienen un problema. No, no. Acá estamos hablando que este señor tuvo un problema. Claro. Este señor fue llevado preso cuando otros que hacen lo mismo que este señor... Es cierto. ...están en libertad. Es cierto. Ese es el tema central. No importa, las trans, que hagan su negocio, su trabajo. Es la libertad de su cuerpo. El tanto es, yo protesto de la misma manera que una persona ejerce la prostitución y yo voy preso... Exactamente. Este es el tema central. Ese es el tema central. Ella lo mata. Exactamente. En cualquier caso, horrible le queda la tanga. Horrible, sí. Digámoselo con cariño. Estaba muy preocupado por lo que era llevar una tanga. Porque se le... Viste, a cada rato decía que era muy difícil caminar con tanga. Sí, pero ya hoy a la noche se la quiere volver a poner, o sea... O sea... Sí, lo que pasa es que era una tanga de mujer, ¿no? Era un asunto de hombre. Para mí que le está entrando a gustar el asunto, ¿eh? Yo no querría entrar en ese, pero me parece... Me parece que sí. Está levantando la mano Pierrito. A mí me parece que no tiene que hablar Pierrito. La gente pide mucho por Pierrito. Pero Pierrito es un tema de grandes que él no tendría que saber. Buen día, Pierrito. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué querés decir, Pierrito? ¿Cuánto cobran las... No, no podemos. Sí, no, el periodista no dijo. No, no. No te importa vos. No te importa, este tipo está con dos valijas. Algo lleva. No, porque... ¡Es K! ¿Eh? ¡Es K! ¿Por qué? Sí, porque lleva dos valijas. Deja el tipo, la gente en pelota. Ay, no, Pierrito. Sí, viste como lo de los bolsos. Pero Pierrito, por favor, Luis, tapale la foto. No quiero que vea. Que no vea. Que no vea. Es para vos la primera vez que ves una tanga, ¿no? No, papá a veces se pone cuando viene con unos amigos. ¿Cómo? ¿Papá se pone? Sí, hacen reuniones en casa. ¿Y vos qué te... ¿Vos qué te mirás piando? No, yo cobro la entrada. ¡No! Estoy en la entrada, es imposible, ¿no? Ahí viene entrando la abuela, ¿viste? Que lo calla, Pierrito. Callate, maleducado. Callate, vieja de mierda. No, no. A mí no me faltes el respeto, ¿eh? Porque la abuela ha abrazado tanga. Cuando hablan los mayores, Pierrito, los niños se escuchan. Bueno, está bien. ¿La vieja usa tanga? ¿Eh? No uso tanga, yo uso culote. Ah. El culote porque agarra todo, son esas tipos fajas grandotas. Sí, una bolsa de pillera tengo de culote. Pero digo, hay como una... Igual se le cae. Mostaza, ¿vos usás zunga o tanga? Buen día. Bueno, he usado zunga en la plaza, ahí por Río de Janeiro. ¿En serio? Pará, pará. ¿Alguno no usó nunca zunga? No, yo no. Pará, cuando nada, yo cuando nada practicaba atación, sí, pero no tanga. Bueno, pará. Zunga común, mamá. No, pero hay una tanguita. Es como un eslip. Es zunga, zunga. A ver, hay una zunga que es la que te agarra la parte de atrás de la cola entera, como un culote. Y hay la zunga tanga, como la que tiene este señor, que es metidita en la cola. Exactamente. ¿Alguien usó zunga alguna vez en Brasil? Yo, Río de Janeiro. ¿Vos? Sí. Río de Janeiro. Estabas depilado. Ahora, siempre. La tenés que usar depilado. ¿Rosales? ¿Rosales? Nunca en Dubái, por esos lugares exóticos. Estás mintiendo, Rosales. A ver, mírame en serio a los ojos. ¿Alguna vez? No, no, zunga no. Una mallita de esas medias chiquititas puede ser. Hay un ruido apercha, muchachos. Sí, acá está el ruido de nada más eso, ¿eh? Un traje, un abrigo, Rosales. En Brasil. Y golpeando. Esperá, déjenlo. En Brasil puede ser, puede ser. En Brasil puede ser. Puede ser. En Europa, que todos usan, yo no usaba. Me acuerdo. Porque me daba... Yo en una playa, sí. ¿Vos? En una playa. ¿En dónde? Acá, corriente y callado. Una presita, cenamiento. Acomodado los autos. Eduardo. Acomodado los autos. Me gusta la tanga. A ver, Willy. No, 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 no he usado. ¿Nunca? Yo tengo una acá. ¿Eh? Tengo caca puesta. En el bolso... No. Ahora me voy a nadar. Para nadar, bueno. En el bolso que tengo ahí, tengo la malla. Esa no es suena. El bolso marrón es mío. Esa no es suena. Eso es una Speedo. En el bolso, ¿podés meter la mano, Lolo? Queremos una foto. Eso no sería técnicamente... Ya lo revisamos todos. Quiero una foto con una Zunga. Vale, no sería técnicamente una Zunga. En Estados Unidos se las califica de Speedo, aunque es una marca. Es que es una... Aparte, no, creo que es arena esta. Pero sí, las Speedo son... ¿Eduardo? No, no, nunca. Las que son apretaditas... Shortcito, no, no, no. Shortcito, corto. Malla de baño. Corto. Traje de baño. ¿Pato Mucio? Traje de baño. Traje de baño. Y si lo usás para nadar, ¿qué vas a ocultar? Qué lindo bolsito ese, ¿eh? Pero también tenés que estar depilado para nadar, ¿eh? Es más aerodinámico. Ese bolso no es de acá, ¿eh? No, es de Bolivia. Por eso. ¿Nadás con manoplas? Claro, para hacer brazos. Acá está. ¿Nadás con... ¿En serio con manoplas? Sí. Bueno, ¿viste? Es más o menos... Ay, qué grande. Colito grande, ¿eh? Un gana nene venía a ver. No, pero no... Eso no es zunga. ¿Esto qué es? No es zunga. ¿Esto qué es? No, no, no es zunga. Oléla, oléla. Ah. Limpia, está limpia. La mela. Pero ves que esta agarra la colita, todos los cachetitos, ¿ves? Por eso no es zunga eso. Claro, no, no. Esto no es. Está un poco... Yo tengo casi cincuenta y cinco. O sea, si fuera Meolans... Está muy bien. Si fuera Meolans, ponele. Pero Meolans, que nos mandó traje de baño de regalo, son más así. La quiero probar. No, déjale. Voy a decir que me va a quedar como el señor de acá de la foto. Oscar, sí. Está un poquito estirada la zunguita. No, pero debe ser muy cómoda. No hay nada más incómodo para el hombre que esos bermudas para la playa que va abajo. No, no existe. Que se paspan, que se te pega la arena. Es antistético, es antigénico, es horrible. Sí, es verdad. Cuanto más apretadito al cuerpo, es mejor. Que dicen acá una pregunta. Dice, ¿era necesario Luis? Te dice acá unos jentes. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, chicos? Va a nadar. El hombre va a hacer un deporte. Voy a nadar. Es incomodísimo nadar con los shorts de largo. Exactamente. Es una ropa deportiva. No mostró. Hay que tener que nadar en jean. ¿Tengo que mostrar que es su chillo? No, no, no. No digo, es una ropa deportiva de acuerdo a un deporte. De la depilación, porque para nadar, estar depilado, para cualquier deporte, es mucho más aerodinámico, tenés menos resistencia. Pero eso es de alta competencia. Vuelvo a ponerte el ejemplo de Meolans o de Bardach. Bueno, Bardach, no, pero digo así, los varones suelen depilarse porque dicen que la resistencia que hace es bello. Es mejor, es mejor. Pero no da. Los boxeadores lo mismo. Cualquier deportista. ¿Eh? Sí, sí, sí. Yo sigo clavándome uva, como verán. Sí, yo quería una, te pedí, pero no importa, ya quedaron las más chotas. Pero, no, perdón, las más pasas. No vi media de la mañana. Las más chotas me las comí yo, te digo. Le dejé la buena. Acá piden a gritos Luis en tanga, Luis en tanga. No, muy desordenado el bolso. Voy a nadar, no voy a hacer un... ¿Me entiendes? Claro. Los bolsos deportivos son así, viejo, no, no hay orden en los bolsos deportivos. Bueno, nos vamos. Sí, bueno, nos vamos. ¿Tenés bolsita de plástico para la mallita mojada? ¿Ya está? Tenés todo. La que me robé en el hotel. Muy bien. Son las que mejor absorben. ¿Vieron que las toallas ahora es muy difícil? ¿En Mendoza te las robaste? Que absorban bien. Mirá, está muy bien. Ahí metes la ropa mojada. Ah, pensé que una toalla también he probado. No, la toalla no la traje. Lindo hotel estuviste en Mendoza. Está buena. Las toallas de hotel, sí. No, pero es la bolsa de Londres. Lindo hotel tuviste en Mendoza. Lindo hotel. Sí, por la letra se nota. Yo otro día tengo unas toallas nuevas, pero no me secan. Me patina. Ni tampoco me gustan las toallas estas, supuestamente finitas, ultra... Sí. No secan un cuerno. A mí no me secan. No secan un cuerno. ¿La he secado rápido? No secan nada. Con caras, ¿eh? Salen mil y pico cada toalla. Pero no secan bien. Sí, secan. Sí, le tenés que hacer un tratamiento antes de usarla. Me jodés. ¿Tratamiento de qué? Lo mismo que las toallas nuevas, cuando tú te pones un toallón nuevo... No seca. No, no seca porque lo tenés que poner con un chorrito de vinagre y agua caliente. Lo dejas media hora, 40 minutos, después lo lavas y después te secas. Por eso me llevo, me llevo por eso a los de los hoteles y todo, que ya le hicieron el tratamiento y ya están divinas. ¿Sabés cómo secan? Claro. Blanco, impecable. La pasé secar, grande. Curás el hilo y entonces te secas. Y las batas... Olvidate. Bueno, yo me iría a descansar, Valeria. Yo me iría también después de este pase. ¿Cómo no te trajiste meterte una bolsa, no te trajiste un colchón del hotel, que los hoteles tienen los mejores colchones? Durante.